Estaba en ese punto de su carrera. Algo de esto había en la entrega de premios de la MTV cuando pasó el momento Britney. El beso que levantó tanto escándalo y el vídeo en el que están en la misma habitación 10 segundos. Al vídeo le falta algo y parece que por aquel entonces las cosas quizá empezaron a cambiar para Britney. Speaking of in the zone era el nombre del último disco de Britney y a pesar de la colaboración con Madonna, el mejor sencillo sin duda era Toxic. El vídeo de Toxic es increíble, una auténtica locura. Todavía no entiendo bien lo que pasa, pero parece ser algo tipo misión imposible. Ella empieza de azafata, después entra en un sitio donde hay papeles secretos, luego se intercalan unos flashes de ella vestida de diamantes y poco más. Solo por esos flashes es uno de mis vídeos preferidos. Toxic fue su canción más memorable, la que le abrió las puertas de todo el mundo. Incluso si no se es fan, por esta canción se sube uno al carro, porque es muy pegadiza, divertida y de nuevo hay un elemento de ironía cuando la persecución en moto y hay un poco de Bond. Está interpretando el papel de heroína y está muy bien. Hasta 2004, Britney había conseguido que su carrera fuera un gran éxito y ya había lanzado un álbum de grandes éxitos llamado My Purgative. Pero en ese año, todo comenzó a torcerse. Se casó con su amigo de la infancia, Jason Alexander, en una boda improvisada en la capilla Little White de Las Vegas. Queríamos hacer una barbaridad, una locura y dijimos, vamos a casarnos. Solo por hacerlo, vamos. Sobra decir que esa no era razón para casarse y la anulación llegó apenas 55 horas más tarde. La boda de Las Vegas fue un bombazo mediático y Britney se vio más acosada que nunca por la prensa y los paparazzi. Es un poco raro. Sí, es un poco raro, pero no me quejo porque va con lo que hago. Pero a veces me pongo algo nerviosa y no me gusta. Ellos están haciendo su trabajo y hacen eso para ganarse la vida. El brillo de los focos se hizo aún más intenso cuando Britney empieza a salir con el bailarín Kevin Federline, sobre todo cuando hicieron un programa de televisión basado en su relación y llamado Britney and Kevin Chaotic. La historia va desde que estaba yo de gira y empezó la relación hasta que nos casamos. Es interesante ver cómo nos enamoramos, nuestras peleas, ahí está todo. No sé cuántas peleas salen. Todas no, pero se siente la tensión. Está guay. Britney y Kevin se casaron en secreto, pero la exhibieron en el vídeo de My Prerrogative. La pareja tuvo dos hijos, pero pronto se presentó una petición de divorcio en 2006. Con dos bodas sorpresa en dos años, Britney empezó a ser conocida por su comportamiento poco habitual. Además, estaba a punto de sorprender a todos cuando se rapó la cabeza, lo que llevó a la gente a cuestionarse su estado mental. Jamás he visto un fenómeno mediático como el de Britney Spears. Quizá antes lo fueron Julie Garland o Marilyn Monroe o una de esas grandes estrellas de antes, pero en estos días y años no habíamos visto este tipo de fiebre por cubrir la noticia en Internet y en los bloggers y los fotógrafos y todo el mundo comentándolo a la vez. Estaba en medio de un torbellino de problemas. Su divorcio había resultado bastante complicado. Su tía había muerto de cáncer de ovario hacía muy poco y era la mujer más buscada y fotografiada del mundo. Y cuando se rapó el pelo fue como decir aquí estoy, miradme, ¿buscabais algo para hacer fotos? Aquí tenéis una razón. La presión que debe haber sufrido en esa situación no creo que ninguno de nosotros realmente pueda entender lo que es vivir tu vida delante de las cámaras 24 horas al día, 7 días a la semana. Después de un periodo de rehabilitación Britney regresó con su quinto álbum de estudio Blackout. El título se refiere a eliminar lo negativo y amar la vida plenamente. Con este álbum Britney reconducía su relación con los medios de comunicación sobre todo con la canción Peace of Me. Hay que decir que hizo uno de sus mejores álbumes se notaba que estaba al mando y podía traspasar fronteras sin que nadie le dijera nada y si se quiere juzgar el álbum es uno de los más maduros y centrados que ha grabado. Lo interesante de sus dos vueltas es que no cambió su imagen según marcaba la moda. no se reinventó cosa que luego actuó a su favor se pone corpiños pantalones vaqueros no sigue tendencias lleva el pelo rubio larguísimo con muchas extensiones y eso es lo que esperamos de ella pero hay algo extrañamente reconfortable que hace que Britney te guste. si ves sus vídeos no sabes si son de 2000 2008 o 1999 parece que se mantiene dentro de una burbuja creo que a ella le vale pero cuando un artista vuelve hace un esfuerzo por redefinir su imagen pero en el vídeo Want a piece of me salía con sus bailes con sus vaqueros ajustados y su gran cabellera. Sin embargo Britney dio un enorme paso atrás cuando cantó terriblemente mal el primer sencillo del álbum Give Me More en la entrega de los premios a los mejores vídeos. creo que su gente la dejó actuar antes de estar lista para hacerlo la criticaron por su mala forma física por su peso su peso fluctuante como la mayoría de las mujeres su mente no estaba allí tenía cosas personales y no era el momento adecuado para actuar. Britney siguió triunfando cuando el álbum Circle salió al mercado en 2008 y el sencillo Womanizer se convirtió en un gran éxito internacional. Womanizer fue el regreso definitivo de Britney es una canción que llena las pistas de baile y el vídeo es muy divertido en muchos sentidos es una secuela de Toxic empieza con fuerza y Britney responde a todas las críticas saliendo desnuda en una sauna como diciendo mirad ya no estoy gorda había vuelto y con lo que se podía esperar de ella y de su música. me encanta la canción con ella volvía a responder a sus críticos a aquellos que decían que estaba gorda hay una escena en la que sale desnuda en una sauna como diciendo tíos he vuelto y estoy en forma puedo hacer esto estoy bien hay que admitir que Britney habla con su público y responde siempre a sus fans Britney se embarcó en una exitosa gira con el álbum Circus en 2009 pero se apartó de los focos que durante tanto tiempo se habían centrado en ella con mucha intensidad no lleva un estilo de vida extravagante no compra casas ni obras de arte lleva una vida muy sencilla si se fija uno en realidad no gasta mucho dinero tiene una casa bastante modesta para alguien de su calibre ¿sabes? personal de seguridad ¿qué más? no desfila por las tiendas ni lleva un estilo de vida derrochador como otros que viajan a todas partes en aviones alquilados y esas cosas su vida es mucho más modesta Britney vuelve a la carga una vez más con su álbum Femme Fatal y para ilustrar el gran éxito de su increíble carrera en el vídeo de How the Canes Me se ve a Britney con unas pantallas de fondo en las que se ven los vídeos hechos por ella hasta entonces una de las claves de su éxito tan prolongado es su consistencia y sacará una canción que será un placer oculto y a todos nos encantará me da vergüenza decirlo pero nos gustará dos semanas después y todo el mundo la bailará en las discotecas y gustará hasta ahora muchos de nosotros hemos crecido con ella y creo que porque siempre ha sido ella misma y muy constante nos ha fascinado a todos creo también que la gente quiere animarla cosa que realmente ayuda y es muy muy bueno creo que todo el mundo recuerda ciertas canciones de Britney Spears en determinados momentos de su vida ¿no? cuando conocimos a Britney era una niña y luego parte de su carrera ni era niña ni era mujer ahora en esta tercera etapa es solo Britney y le toca averiguar lo que esto significa ¿sabes qué? me encanta mi música tanto que jamás la abandonaré siempre será el núcleo de lo que de verdad soy me encanta mi música y me encanta mi música y me encanta mi música